Oigan, bueno, después de andar persiguiendo a la grande durante 12 años, hay pocas cosas que le faltan hacer a mi Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Ya tiene canciones, frases divertidas, máscaras con su rostro, piñatas, y ahora hasta una hotline o algo así, pero vamos a dejar que él nos explique. Hay un sistema telefónico que está funcionando, es un 01800, soy AMLO. Bueno, Andrés Manuel quería contestar él mismo todas las llamadas, pero si él las contesta, si iba a tardar tres horas, se me iba a acabar el saldo. Eso sí. Y si quieres también, pues puedes hablar con Marcelo Ebrard. Antes atendía por la línea 12, pero esa ya no sirve. Y tiene servicio de despertador para que todos los días despiertes a las 6 con AMLO diciéndote, buenos días, buen humor. Eso sí. Así que si se siente solo y tiene ganas de echar el chisme, pues no se preocupen, marque el 1-800-SOYAMLO, ¿no? Vamos a marcar, ¿no? Va, ya está. Nos hace el favor ahí en la cabina, vamos a ver si nos contestan. Ahí está marcando. Ahí está marcando, el 1-800. Está entrando, ¿sientes? Siento cómo está entrando. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Soy AMLO. No, cuídale, cuídale, cuídale. Venga, qué susto. No, perdón. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 PM. Participa en Imagen Televisión.